Estamos en contacto permanente, telefónicamente, inclusive con la coordinadora, la señora Leticia Risco, que es la coordinadora del sistema de búsqueda de personas desaparecidas en Argentina y también nos ha dicho que no hay elementos que hagan suponer en este momento que pueda estar en Uruguay. Simplemente la alerta es una parte del protocolo que ellos cumplen porque lo liberaron a toda la región 4 de Interpol, que incluye Uruguay, obviamente, y por ahí es donde se generó la alerta en Uruguay. En Argentina, el periodista argentino habló de una búsqueda en una localidad de Artigas porque un evidente supuestamente dijo que el chiquitín estaba allí. ¿Es real esto o simplemente fue un trascendido periodístico? Hay un dato, una información que Argentina nos transmite en ese sentido y bueno, lo que hacemos normalmente es chequear toda la información o datos aún cuando no sean verosímiles o no haya elementos para suponer que esté en nuestro país. La policía lo que hace es abarcar ese abanico de posibilidades, corroborar la información que vino desde Argentina, establecer a través de la jefatura de Artigas, en este caso, en el lugar donde supuestamente podría encontrarse el menor y bueno, está descartado, pero igual se hizo la diligencia policial en ese sentido. Ahora, considerando que se habla de una red de trata de personas, ¿puede haber una conexión con Uruguay en el camino de este chico que fue secuestrado? Bueno, lo que pasa es que el tema de la trata de personas es un tema que no es tan simple de catalogar, en primer lugar, y a nivel de los perfiles de los tratantes y del tráfico de personas hacia Uruguay, no tenemos elementos para considerar esa posibilidad. Uruguay no es un país de destino normalmente de personas traficadas y tratadas, nunca estamos, obviamente, desechando ningún tipo de información o hipótesis, pero no existe la probabilidad desde el punto de vista de la inteligencia criminal y de los antecedentes que tiene nuestro país en ese sentido.